MÍRAME NOTICIAS Buenas noches y feliz cierre de semana a viernes 9 de febrero. Vamos a ver las noticias más relevantes de la jornada. El comisionado de la transparencia le da 15 días de plazo al Servicio Canario de Salud para facilitar a la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias la información sobre qué personas prestan servicios en el Servicio Canario de Salud a través de una relación detallada en la que aparezca el puesto de trabajo que desempeña cada uno y el régimen de provisión de los mismos. Además, el comisionado advierte que se expone a sanciones muy graves que pueden incluso derivar en la destitución de altos cargos, según informa la SER. Los inspectores de Salud Pública solicitan este listado para constatar que hay 125 plazas creadas pero solo unas 80 realizando su labor en la calle y no han recibido respuestas por lo que han recurrido al comisionado de transparencia. Estos funcionarios, que llevan desde 2008 reivindicando mejoras en sus condiciones laborales y han protagonizado varias movilizaciones, firmaron un acuerdo en marzo de 2022 con la administración que no se ha cumplido. Entonces el Gobierno de Canarias se comprometió a equiparar los complementos de los inspectores a los del resto de trabajadores de la administración, dar soluciones al desplazamiento que ahora los realizan a diario en sus propios vehículos, cubrir plazas y sustituciones, solucionar el turno de noche en los mataderos y crear un grupo de trabajo para analizar las condiciones de trabajo. En diciembre acudieron a la justicia para denunciar el incumplimiento de estos acuerdos por parte de la administración. Agua potable exclusivamente para atender las necesidades primarias de la vida, así lo recoge el Bando Municipal del Ayuntamiento de Alajero, tras anunciar la restricción del agua debido a los problemas de sequía y la petición de un uso responsable del agua a empresas y ciudadanos. En el escrito se deja claro que queda prohibido el llenado de piscinas o el riego agrícola con el agua de abastecimiento municipal y se avisa de que los incumplimientos conllevarían una comisión de infracciones. Alajero sigue los pasos de Vallehermoso que pedía a sus vecinos, también mediante Bando Municipal, que usen el agua potable con responsabilidad y avisan de que en verano habrá que realizar más restricciones. Hay que recordar que La Gomera declaró en 2022 la emergencia hídrica y anunció importantes medidas para garantizar el suministro de agua. Sin embargo, a día de hoy fuentes del Cabildo confirman a Mirame Noticias que el agua está más que garantizada en la isla, que las reservas de las presas están al 40% y que el próximo mes de marzo entrará en funcionamiento una nueva desaladora que incorporará a la red 3.000 metros cúbicos de agua al día. Los usuarios del tranvía de Tenerife afrontan el primer día del carnaval con algunos retrasos debido a la huelga de los trabajadores de Metro Tenerife. Las franjas horarias que se han visto afectadas han sido de 6 y media a 7 y media de la mañana y de 12 y media a 2 del mediodía. Las negociaciones van bastante bien encaminadas, puesto que a petición del comité de huelga, María Ulalia García Silva, nuestra presidenta, aceptó que nos reuniésemos en el día de ayer con el Consejo de Administración de la compañía, los 12 miembros del comité de huelga, para exponerles los puntos del preaviso. Nosotros mantuvimos esa reunión, como les decía, ayer a las 5 de la tarde. A esa reunión asistieron todos los miembros del Consejo de Administración de Metropolitana de Tenerife y, bueno, nos dieron la oportunidad de exponerles los graves problemas de seguridad y salud que atraviesa nuestra compañía, ¿no? Además de todas las irregularidades, presuntas irregularidades en materia de recursos humanos, ¿no? La verdad que los miembros del Consejo de Administración manifestaron su sorpresa, dado que, bueno, hicimos una presentación bastante argumentada, con documentos, expusimos todas las pruebas que teníamos y manifestaron su sorpresa y también su apoyo unánime a nuestras reivindicaciones, ¿no? Metro Tenerife ha establecido servicios mínimos del 80 o 60% según la mayor o menor demanda. Además, han reforzado la línea 1 con unidades dobles que tienen capacidad para 400 pasajeros. Desde el comité de empresa afirman que... La huelga está diseñada para afectar lo menos posible al carnaval. Como ustedes pueden ver, las franjas horarias que hemos elegido no afectan para nada a las fiestas, al desarrollo de la cabalgata, a la vuelta a casa y a la ida a la fiesta. O sea, nosotros lo que queremos simplemente durante los carnavales es llamar la atención, decir, oiga, aquí existimos, somos una empresa pequeñita, ¿no? El secretario del Comité de Empresas de Metropolitano Tenerife señala que ambas partes desean llegar a un acuerdo antes de que se endurezca la huelga tras el próximo lunes 19 de febrero. Los trabajadores del Consorcio de Servicios de La Palma alcanzan un acuerdo con el Cabildo Insular por lo que desconvocan la huelga del servicio de basuras previstas para el próximo lunes 12 de febrero y que coincidía con la celebración de los indianos. En un escrito remitido por el sindicato SESIF, los trabajadores han querido agradecer a la población de la isla y a los ayuntamientos, dicen, la exquisita paciencia mostrada ante los continuos preavisos planteados en los últimos 18 meses. El acuerdo alcanzado este jueves recoge cinco puntos en los que se especifica la supresión de los servicios de refuerzo planificados y no negociados con el Comité de Empresa con motivo de las fiestas del Carnaval 2024, la inmediata remisión del segundo convenio colectivo a la Dirección General de Trabajo, que el gerente se limite a ejercer las funciones que le faculta el artículo 16 de los Estatutos del Consorcio, la creación de una comisión para la vigilancia e interpretación del convenio colectivo y la aplicación inmediata del segundo convenio colectivo en los términos suscritos el 21 de diciembre del año 2023. Un total de 163.220 personas solicitaron asilo en España durante el año 2023, lo que supone un 37% más que en 2022, y de ese total, 8.621 lo hicieron en Canarias, según ha revelado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en su informe Más que Cifras. Otro año consecutivo de récord histórico, afirman, y que hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, que en total suman 195.000 desde el 24 de febrero de 2023. Sin embargo, la organización ha lamentado el descenso de resoluciones favorables del 16,5% al 12% actual, que rompe la tendencia al alza de los dos últimos años y se aleja de la media europea, que se situó en torno al 40% en el año 2023. Por nacionalidades, señalan que Venezuela, Colombia y Perú representan casi el 79% del total de solicitudes. Completan el listado de las 10 primeras nacionalidades, Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador. No obstante, apuntan que este año ha aumentado el número de personas que tienen que arriesgar su vida para llegar a Canarias, y esto se aprecia con la irrupción de Senegal entre los principales países de origen, ante la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país africano, entre otros muchos motivos. El ultimátum de la empresa ICOT, que gestiona los albergues municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado al consistorio a comprometerse a abonar antes del verano los 650.000 euros que le adeuda después de que esta mercantil comunicará por carta que dejaría de prestar sus servicios el 1 de marzo en el polvorín La Lazo y La Isleta si no se le abonaba la deudante la imposibilidad de seguir haciendo frente a los gastos y las nóminas, según informa Canarias 7. El compromiso asumido este miércoles por la concejal de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, garantiza los próximos meses el mantenimiento de un servicio que surgió durante la pandemia y se asignó por la vía de emergencia, por lo que la contratación ya no está vigente y eso dificulta la tramitación de facturas que tienen una difícil tramitación en la administración. El compromiso de la concejal a sabonar 400.000 euros después de que se apruebe el pago por el pleno en febrero o marzo y consignar la deuda restante en los siguientes meses. Sin embargo, queda pendiente la licitación del servicio para regularizar la situación y mantener los albergues. De hecho, desde marzo de 2022 el ayuntamiento está tratando de licitar un nuevo contrato bajo el epígrafe Servicio de la Promoción de la Autonomía Personal y Apoyo a la Integración de las Personas sin Hogar con una duración de tres años y una dotación presupuestaria de 2,2 millones de euros. Este viernes tuvo lugar el Pleno del Cabildo Insular de La Palma en el que declaró de interés insular el proyecto turístico Dichosa Wellness Clinic en los llanos de Aridane. Su ubicación y construcción preocupa pues el colectivo Ego La Palma manifiesta que la dichosa ocupará 180.329 metros cuadrados y se localizarán las manchas de abajo muy cerca del reciente volcán Tajo Gaite además de que esta zona posee numerosas especies de flora y fauna. El proyecto está embarcado en la estrategia turística del Cabildo de La Palma redactada entre 2010 y 2020. Miedo, angustia, tristeza, enfado, esas son las emociones de una juventud que vemos como nuestras posibilidades de vivir aquí, de vivir bien aquí, se hipotecan a proyectos sin futuro a cambio de trabajos precarios porque están decidiendo que no podamos desarrollar nuestras vidas de forma no precaria en el lugar donde nos criamos. El presidente del Cabildo Insular por su parte explicó que es responsabilidad de todos apostar por que los jóvenes tengan opciones de trabajo y que este proyecto se plantea en un lugar que requiere de un impulso económico y anímico si seguimos anclados en lo de siempre el resultado va a ser el de siempre ha añadido. Entre los promotores del proyecto se encuentra el arquitecto Felipe Manuel de Armas Jerónimo pieza clave del caso Las Teresita e imputado en el mismo por malversación de caudales públicos además el discurso de los ecologistas fue calificado por Carlos Ferraz quien presentó el proyecto como estrategia maquiavélica tan perversa como irresponsable. La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria abre concurso para contratar la inspección de todas las estructuras de las carreteras de la isla tanto de la red propia como de la delegada y transferida por el gobierno de Canarias El objetivo es evitar lo que ya sucedió en el interior de dos viaductos del barranco de Guineguada en junio de 2022 tal y como recuerda Canarias 7 Con estas inspecciones se pretende conocer el estado real de cada estructura de la isla para verificar que son capaces de cumplir con su finalidad con un nivel de seguridad aceptable las estructuras incluidas son viaductos puentes y pasarelas peatonales falsos túneles pasos inferiores y superiores marcos pontones tajeas y alcantarillas que no se incluyen los caños bóvedas y muros de cualquier tipología y materiales salvo los muros de gravedad de hormigón en masa y mampostería hormigonada de altura inferior a 5 metros la empresa adjudicataria hará un inventario de las estructuras redactará un plan de mantenimiento y llevará a cabo las inspecciones para evaluar su estado las estructuras más dañadas contará con un dictamen en relación a la durabilidad y seguridad y recomendaciones de las actuaciones a llevar a cabo la playa del reducto ubicada en el municipio de arrecife se queda sin hamacas ni sombrillas el ayuntamiento tendrá que repetir la licitación abierta en 2023 debido a la falta de documentación aportada por el operador escogido la concesión se había acordado con el empresario gallego Diego Castaño Castro quien ofreció el pago anual al consistorio de 12.100 euros sin embargo no presentó la reclamación de una serie de documentos solicitados por el consistorio por lo que no se pudo materializar el contrato por ello el ayuntamiento tendrá que plantear un nuevo concurso para poder ofrecer a los usuarios de la playa el servicio de hamacas y sombrillas pasamos a ver la previsión del tiempo para este fin de semana aguas de firgas patrocina el tiempo el sábado el sábado estará dominado por los intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en las vertientes norte y noroeste hasta la mañana las previsiones de la agencia estatal de meteorología indican lluvias débiles dispersas en el norte durante la primera mitad del día y localmente moderadas durante la madrugada especialmente en el noroeste de la palma y norte de tenerife y lanzarote las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas descenderán en las islas orientales y en tenerife en cuanto al viento soplará del noroeste con intervalos fuertes en medianía y cumbres expuestas durante la madrugada en las cumbres centrales de tenerife se prevén rachas muy fuertes del noroeste hasta la tarde que también podrían darse en las cumbres de gran canaria y de las islas más occidentales de madrugada aviso amarillo por rachas de hasta 80 km por hora en el norte de tenerife lanzarote fuerteventura la gomera y el hierro el domingo de carnaval comenzará con cielos poco nubosos o despejado con intervalos de nubes bajas en lanzarote y oeste de las islas occidentales las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso y las máximas apenas si experimentarán ligeros ascensos en zonas del interior en cuanto al viento será flojo de componente norte con predominio de las brisas en costa como no te voy a querer ay date la vuelta que te escribí una carta en un papel como no te voy a querer Mírame Televisión retransmite este domingo a partir de las 5 de la tarde en directo para todo el archipiélago el gozo apoteosis del carnaval de Icot de los vinos viven las carnes tolendas de la ciudad del Drago en la televisión de las Islas Canarias esta noticia ha cerrado el boletín informativo que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes como siempre a las 8 menos cuarto una hora más en el resto de España aquí en la televisión autonómica de las Islas Canarias la información continúa en mirame tv.com y en nuestras redes sociales servicios informativos de Mirame Canarias